Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta cuarta sesión del Seminario de la Transición Democrática Española de 1975. Después de hablar durante tres sesiones, las tres iniciales sobre la transición política, es el momento de cambiar un poco la perspectiva y hablar de otros aspectos de esta transición democrática. En concreto, nos toca hoy hablar de la cultura democrática en la transición. Debido a un problema técnico en la sesión original de este seminario, no se pudieron grabar los diez primeros minutos de la sesión y esa es la razón por la que comparezco de nuevo ante todos vosotros. Para recuperar eso en diez minutos, voy a repetir básicamente lo que dije en la sesión original para que no se pierda y para que unido a la grabación restante, pues, dé un tono unitario al conjunto de la sesión. Aunque algunos de los que estáis aquí ya me conocéis, voy a autopresentarme. Me llamo Vicente Auxín, soy doctor en Ciencias Físicas y actualmente soy el presidente de la Universidad Popular Carmen de Chilena. No comparezco aquí por ninguna de estas dos cuestiones, ni porque sea físico, ni porque sea presidente de la Universidad Popular. Lo hago porque fui testigo presencial de toda esa época de la transición y, por lo tanto, no solamente he recogido información sobre la cultura democrática de la gran ficción, sino que además he recogido también los testimonios de la memoria que me queda de aquella época. Bien, en la sesión anterior, del viernes pasado, José San Roma nos hablaba de la transición política y hacía hincapié en situar lo que llamamos transición política propiamente entre los años 1976, el verano de 1976, en que se produce el nombramiento como presidente del gobierno de Adolfo Suárez, y diciembre del 78, en el que se hace el referéndum de la nueva Constitución Española. Yo me he permitido... Bueno, perdón. José San Roma colocaba también un periodo de pretransición que se situaba entre los años 1969 y 1976 y nos hablaba también de un periodo de posttransición entre 1979 y 1982 con la llegada del Partido Socialista al gobierno. Digamos que en la perspectiva o en la imagen que nos transmitía José San Roma de la transición, él daba, por supuesto, que estábamos hablando de un periodo que se corta o se termina con la llegada del Partido Socialista al gobierno. Yo me he permitido ampliar un poco estas fechas, sobre todo en el periodo que llamamos de pretransición, que yo lo ampliaría no solo desde el año 69, sino incluso desde comienzos de los años 60, porque considero que este periodo de pretransición, por lo menos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista cultural, es un periodo fundamental para la transición democrática española. Y, por lo mismo, lo que podríamos llamar posttransición, no lo corto desde el punto de vista de la cultura, en el año 1982, sino que lo dilato un poco más en el sentido de que, a posteriori de esa fecha, y aunque el PSOE estaba ya gobernando, pues se produjeron una serie de hechos históricos fundamentales y que desembocarían luego en esta, podríamos llamar denuncia de lo que fue la transición, con lo que algunos actualmente llaman el régimen del 78 del que hablaremos posteriormente. Bien, empezando ya con el tema, aproximadamente he dicho, de la cultura democrática, la transición. Este periodo de pretransición que yo coloco entre 1960 y 1974, cubre el último periodo de la dictadura en la que una cierta liberación económica, proponada por el desarrollismo económico de los años 60, y tímidos intentos aperturistas, con miradas al exterior, y con Frank Iribarne en el Ministerio de Información y Turismo, todo ello configura una serie de elementos que abren resquicios en el sistema que las fuerzas progresistas del momento aprovecharían al máximo para introducir en el ámbito de la cultura elementos democráticos. Como he dicho hace un momento, creo que toda esta sucesión de elementos de la cultura democrática entre el 60 y el 74 fueron fundamentales para el advenimiento posterior de la transición política propiamente dicha. Los hitos fundamentales de esta etapa de la transición cultural, yo los situaría en los siguientes. A partir de 1960, el conflicto universitario, que ya se había iniciado con una primera huelga en 1956, este conflicto universitario, como digo, se hace endémico y se prolongará hasta el final de la dictadura. En 1965, este conflicto universitario se agrava y sube extraordinariamente su nivel y se producen grandes protestas, sobre todo en la Universidad Complutense de Madrid. Protestas que derivarían en la conocida expulsión de sus cátedras de José Luis López Aranguren, de Enrique Tierno Galván y de García Calvo, Agustín García Calvo. El conflicto universitario sigue progresando y en 1970 se produce una huelga de profesores no numerarios, los llamados PNN, en todas las universidades españolas. Este es un hito importante porque hasta entonces este movimiento universitario con grandes protestas se centraba en las universidades Complutense de Madrid, entonces no existía ni la Universidad Autónoma, ni la Carlos III, ni otra, solo existía la Universidad Complutense y también la Universidad de la Ciudad. Pero en estas protestas, en esta huelga de profesores del año 70, la protesta no se circunscribe a estas dos grandes universidades, sino que se difunde por todas las universidades del país. Podríamos añadir también, como es importante, que en 1964, con el nuevo gobierno de Arias Navarro, hay un intento de reforma política y se conjuga con hechos extremos y muy graves, como la ejecución de Puchantí, que levantó una oleada de protestas internacionales. Todo eso empezaba ya a preludiar el final de la dictadura. En esta etapa, la oposición al régimen franquista tiene uno de sus principales pilares en la universidad. La universidad juega en esos momentos el papel de conciencia crítica de la sociedad, que fue erosionando el franquismo, creó ideas y fomentó los valores en los que se fundamentaría a la democracia española a partir de 1960, de 1950. Hay numerosas manifestaciones de esta cultura democrática en este periodo de la pretransición. Muy de pasada citaré el cine, como recordaréis, muchos de los que vivisteis esa época, pues empieza a aparecer un cine diferente de la mano de Juan Antonio Bardem, de Berlanga, de Saura. Se recupera la figura emblemática de Buñuel, que hasta entonces estaba prohibida, con el escándalo de Viridiana, que ganó la Palma de Oro en Kant. Y al mismo tiempo se difunde a través de los cines de arte y ensayo, pues una serie de cinematografías hasta entonces prohibidas o de difícil acceso en España, como fue toda la obra de Einstein, y también el cine revolucionario de Latinoamérica, con autores tan emblemáticos como Glauber Rocha y Ruy Guerra. La literatura, con personajes también muy relevantes, como Rafael Sánchez Ferrocio, con su famoso de Parama, como Martín Gaite, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, etc. Pero también la literatura, como digo, es otro elemento de la cultura de esa época, que da un salto adelante y se prefigura como uno de los elementos importantes dentro de la oposición al franquista. Incluso el arte, aunque estaba atravesando una época en la que la abstracción y el arte no figurativo era preponderante, también en el arte aparecen figuras que son críticas con el franquismo. Acordemos de Antonio Saura, el hermano del cineasta, que hace una crítica feroz del franquismo, del feito, Canogar, Arroyo, Ibarrola, Chillida, y sobre todo Juan Genovés, con sus cuadros de multitudes perseguidas, pone un hito importante dentro del arte de aquella época. Muchos de vosotros recordaréis el famoso cuadro del abrazo de Juan Genovés, que pintó, para recordar los asesinatos de Atocha, de enero del 76. También aparecen nuevas editoriales de calidad que acercan el mundo actual a España, como recordaréis a Alianza Editorial, Seiz Barral, Ariel, Taurus, y otras que no terminaríamos nunca de acabar de citar aquí. Y muy importante que aparecen revistas y semanarios, unos tradicionales, como la revista Triunfo, que ya está presente en España desde 1946, pero que en la mitad de los años 60 hace un viraje hacia posiciones de izquierda. La revista Triunfo tuvo una difusión muy amplia, en donde escribían los inolvidables Aro Teglen, Básquez Montalbán y Luis Carandell, con sus recordados el Tiberia Show, también la revista Destino en Barcelona, y otras de nueva creación como Índice del Ciervo, y sobre todo Cuadernos para el diálogo, que desde posturas entre la democracia cristiana y el socialismo democrático, jugaron un papel político de primera orden. También se recuperaron en gran parte las obras de autores españoles de la literatura que habían sido postergados o medio ignorados. Se recupera ampliamente la obra de Antonio Machado, de Miguel Hernández, de Alberti, y aparece también la canción protesta, el movimiento de los set de juzgues en Cataluña, con Raimond, Serrat, Paco Ibáñez, Luis Eduardo Aute, etc. Y en el teatro, que también fue un mito importante, empiezan a representarse obras de Bertolt Brecht, piezas prohibidas de García Lorca y de Valle en Clán, como las Coderías Bárbaras, incluso el inglés Peter Weiss, con su impantaste barachado. En las humanidades también se produjo un vuelco desde los estudios clásicos de filosofía, historia, geografía y bellas artes, y aparecen nuevas disciplinas ignoradas hasta entonces, como fueron la economía, sociología, psicología y, algo más tarde, el periodismo, detrás de las cuales aparecieron fuertes personalidades de oposición al régimen, como fueron Ramón Tamames, aunque hoy le recordemos en posturas muy diferentes, José Luis San Pedro, Manuel Sacristán, etc. Y es en esa misma época cuando Enrique Tierno publica su gran antología marxista y Castilla del Pino también saca su libro pionero sobre psicoanálisis y marxismo en 1969. En cuanto a los estudios históricos, aparece también una historiografía que podríamos denominar de corte marxista que, entre mediados de los años 60 y los 80, dan un vuelco a los tradicionales estudios históricos españoles que tenían como elementos fundamentales la reconquista, los reyes católicos, el imperio español, el fin campeador, etc. En esta época, esta historiografía, como digo, tradicional española, hace un giro y incide mucho más en los estudios de clases sociales, de la demografía, la economía y las formas de poder político. Es otra manera de ver la historia, es otra manera de afrontar lo que había sido España, no un país de imperios y de glorias, etc., sino un país con muchos problemas ancestrales que todavía siguen vigentes. Aquí, en esta perspectiva histórica, cabe nombrar a figuras tan importantes como Giuseppe Fontana, con sus revistas Recherkers desde 1970, a Tuñón de Lara, a Vicenç Vives, a Miguel Artola, y también llegan a España las obras de importantes hispanistas anglosajones, como Gabriel Jackson, con su importantísimo libro La República Española y la Guerra Civil, que publica que llega a España en 1967. También Gerald Brennan, con su impactante laberinto español, además de otros historiadores franceses, como Giuseppe Pérez y Pierre Vilar. En toda esa época, el modelo cultural ya no era difundido por el franquismo, sino la recobrada tradición liberal, una tradición que continuaba, la cultura introducida por el clausismo, la institución libre de enseñanza, como Tiner de los Ríos y Bartolomé Cosío, la cultura de la generación del 98, de Ortega Gasset y sus colaboradores, etc. También en estos años se produce el comienzo del renacimiento, de lo que podríamos llamar la diversidad cultural española, que empieza a tener visibilidad. Luego se confirmará con el estado de las autonomías, pero ya en este periodo de la pretransición ya apunta un poco estas culturas autóctonas que hasta entonces el franquismo tenía absolutamente postergadas. La cultura recorrió en esta primera etapa un camino de apertura, de libertad y democracia en la última etapa del franquismo. Y podría decirse, sin temor a exagerar, que puso las bases de la nueva cultura democrática y anticipó la transición política, alcanzando en cierto modo su grado máximo de desarrollo. Bueno, la llegada de la nueva democracia a partir del 1900 de diciembre de 1978, cuando ya se proclama la Constitución, no añadieron nuevos elementos de gran interés a esta nueva cultura y hasta podría decirse que supuso un cierto retroceso sobre las expectativas entradas. Bien, esto como resumen de lo que desde mi punto de vista es esta etapa crucial de la pretransición desde el punto de vista de la cultura democrática. Entre los años 74 y 77, cuando se producen propiamente los grandes pasos de la transición política, la cultura democrática pasa a una fase que podríamos denominar de consolidación. La nueva situación política permitió asentar muchos de los elementos conquistados en la etapa anterior de pretransición. Y podríamos citar, que no quiero extenderme excesivamente en esto, como elementos importantes de esa época, la desaparición del monopolio de la información detentado por el Ministerio de Información y Turismo de Prager y Barne, que se eliminó en 1976, el cierre de los periódicos franquistas del Estado. Se cerraron 13, entre ellos Pueblo, El Alcázar y Arriba, que eran los poderes principales del franquismo. Otros 17 periódicos franquistas de la época fueron vendidos y el resto fueron clausurados por los socialistas a su llegada al gobierno en 1983. Otro hito importante de esa época es la aparición de nuevos periódicos como El País, en mayo de 1976, El Mundo, el periódico de Cataluña, Abui, Eguín y otros cuantos. El hecho más significativo de toda esta época es, por supuesto, la aparición del País, que tuvo un éxito rotundo y que en pocos años se convirtió por tirada y por influencia en el periódico más importante de toda España, con Juan Luis Serrían como director y periodista de Gran Paz. También en esta época sufre un crecimiento importante la radio, que pasa de 336 emisoras en 1976 a 2.600 en 1996. La radio que tendrá un papel muy importante en la emisión de noticias, como todos recordaréis, en el golpe de estado de 1981, el famoso 13F, junto con los periódicos de esos días. También se eliminó la censura en los espectáculos de 1977 y se da visibilidad a temas prohibidos hasta entonces, como son la pornografía, la homosexualidad y la pluralidad sexual. Ahora sí. Ahora sí. Pues mil perdones, pero todo lo que he dicho anteriormente lo tendréis que tener en la memoria. Bien, estábamos diciendo que un hecho muy importante también es la aparición del país. También la radio sufre un crecimiento importante y pasa de 336 emisoras en 1976 a 2.600 en 1996. Y se elimina por fin la censura en los espectáculos en 1977, que eso daría lugar a visibilizar temas prohibidos hasta entonces, como fueron la pornografía, la homosexualidad, la pluralidad sexual, etcétera. También cito de pasada que se recuperó la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que había creado la Segunda República y que había sido borrada por el franquismo. Y lo mismo ocurre con las universidades populares, que también fueron eliminadas o ardidas por el franquismo y que a partir de 1976 empiezan a renacer hasta alcanzar un gran éxito en la actualidad. Bueno, entre 1977 y 1982 podríamos decir que se produce dentro del ámbito cultural una especie de desencanto y un movimiento pseudo-cultural que todos conocemos como la famosa movida madrileña. Este desencanto en realidad viene provocado por algunos lo sitúan en las elecciones de 1979 un año después de la proclamación de la Constitución. Las elecciones municipales de 1979 dan un vuelco en la situación política del franquismo porque hasta entonces muchos gobiernos civiles y muchas alcaldías que estaban en manos de personalidades franquistas pasan a manos de los partidos que en ese momento eran hegemónicos. Muchos de ellos a manos del PSOE algunos también a manos del Partido Comunista recordaréis la llegada a la Alcaldía de Córdoba de Anguita ¿eh? Anguita 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 sí y también irrumpen personalidades de la UCB en otros en otras alcaldías. Digamos que la gran influencia que la administración local y en el poder local tenía el franquismo es barrido por las elecciones de 1979 hasta el punto de que algunos de los que han escrito posteriormente la historia de esta época hacen un símil o quieren hacer un símil entre las elecciones municipales del 79 y las elecciones municipales de 1971 que dieron lugar a la segunda república. Yo creo que la cosa no llega tanto pero desde el punto de vista cultural sí es importante en 1979 porque estas elecciones supusieron que muchos de los protagonistas de la vida cultural de esta nueva cultura democrática se incorporaron a la vida política con lo cual eso hizo que de alguna manera se descabezase o se descapitalizase el mundo cultural y se provoca entonces un vuelco que acabará como digo provocando un cierto desencanto en las gentes que esperaban mucho más de la transición política. parece como si a partir del año 77 con la proclamación de la constitución hubiésemos alcanzado el sumum de lo que se podía esperar de la transición política y los partidos políticos pasan a ser los protagonistas absolutos de la situación y parece que la cultura pasa a segundo término y se convierte un poco en el convidado secundario que ya tiene poco empuje en esta situación. Bueno no quiero alargarme mucho más en todo esto porque lo tenéis escrito en la ponencia que se os ha enviado sobre todo esto voy a hacer un apunte de lo que se llamó en su momento la contracultura de la transición en forma de la movida madrileña este es un movimiento también muy controvertible realmente en medio de ese de los años ochenta que se produce ese desencanto político por parte de mucha gente la movida madrileña que en realidad es heredera de un movimiento contracultural que nace en Barcelona pero que en los años ochenta se desplaza a Madrid y tiene un gran éxito un gran éxito que incluso se exporta al resto de España y solo sabéis que dentro de la transición política española la movida es un movimiento que se ha estudiado en el extranjero como una cuestión de gran interés desde el punto de vista cultural algunos consideran que la movida madrileña fue efectivamente un movimiento contracultural contra la situación política del momento en realidad la situación es bastante más compleja si entendemos por contracultura todo aquel movimiento que en el fondo pretende la sustitución de la cultura oficial del momento por otra cultura diferente con nuevos valores contrapuestos a los estándares del momento pues tendremos que reconocer que la movida madrileña no fue en absoluto un movimiento contracultural en todo caso podríamos considerarlo como un movimiento subcultural en el sentido de que más que ir contra la cultura preponderante en aquel momento lo que pretendía era diferenciarse es decir tener como un marchamo de que nosotros somos diferentes representamos otra cosa etc y desde ese punto de vista pues podríamos decir que la cultura o la movida madrileña sirvió de sucedáneo a mucha gente sobre todo a los jóvenes que no veían en el mundo político muchas novedades o muchas cosas de interés o que les pudiesen interesar la movida madrileña se movió en el ámbito mucho más de la música la música pop en contraposición al rock tradicional hasta entonces en el ámbito de la moda de la libertad sexual incluso hizo una iba a decir una apología de las drogas no no llevaba tanto pero sí que se quiso dar a ese mundo de la drogadicción un carácter podríamos decir no demasiado grave no se veían todavía las consecuencias gravísimas que podía tener el mundo de las drogas bien voy a hacer también un rápido apunte porque veo que se me está pasando el tiempo y querréis opinar de muchas cosas de las que he dicho quiero hacer un apunte muy de pasada pero muy importante a la educación la educación como elemento fundamental de la cultura de un país la educación yo creo que se ha convertido dentro de la transición como la gran asignatura pendiente de la transición acabamos de verlo todos con esta aprobación por el congreso de los diputados de la última ley orgánica de educación la llamada LOMLOE con ese nombre tan peculiar ley orgánica para modificar la ley orgánica de educación y en realidad es un fracaso de toda la sociedad en no haber conseguido una nueva ley de educación que no solamente superase el franquismo sino que superase las diferencias profundas que en el ámbito de la educación sigue existiendo en nuestra sociedad española hay ahí una brecha que no se ha conseguido cerrar y la consecuencia de todo eso es que llevamos ocho leyes orgánicas de educación desde la transición hasta aquí y desde que vamos prácticamente a una media de nueva ley cada cinco o seis años y todo eso para qué para el que venga después echa abajo lo anterior y vuelve a poner encima de la mesa los presupuestos de lo que él cree que es lo mejor para la educación pero que en su mayor parte no son más que presupuestos ideológicos es una pena que esta última transformación de la ley orgánica en la LOMLOE que dice que quería superar o evitar los aspectos más negativos de la ley WER de la ley LOMCE de la LOMCE de 2013 pero que a la postre no hace más que volcar el péndulo hacia el otro extremo y ya el PP ha prometido que en cuanto llegue al poder la echar abajo y volveremos a empezar como digo es una pena que en un aspecto tan fundamental de la cultura como es la educación seamos incapaces de llegar a una cual bueno me falta por hacer un apunte de la cultura y el llamado régimen del 78 que supone una interpretación alternativa de la transición no quiero aquí pisarle el terreno a mi compañero de ponencia José Vicente Sebrián que en su momento no sé si dentro de dos semanas te toca desarrollar el tema del régimen del 78 pero sí quiero hacer una alusión también desde el punto de vista de la cultura podríamos decir que una visión retrospectiva del cambio cultural desde 1975 hasta hoy nos lleva inevitablemente aceptar que la transición supuso un avance considerable tanto en el campo cultural como en el social económico y político solo los que no vivieron los años 60 y 70 es decir las generaciones más jóvenes pueden poner en duda esos avances pero a pesar de ello una parte importante de nuestra sociedad actual ha venido acuñando el término del régimen del 78 para referirse con espíritu crítico al cambio político de la constitución formulada en diciembre del 78 eso supone hacer una interpretación alternativa de los valores de la transición y viene a poner el asunto en sus limitaciones y hace un olvido importante de reivindicaciones iniciales que se consideraron fundamentales a mí me gustaría recordar en estos momentos que en esta época que he citado antes entre el 77 y el 81 que se produce un cierto desconcierto y desencanto en la sociedad desde el punto de vista político es ahí cuando algunos empiezan a hablar de que la nueva democracia que trae la constitución del 78 es en realidad una democracia otorgada otorgada por las fuerzas franquistas que en realidad esa nueva constitución es una continuidad del franquismo con un nuevo ropa yo a los que piensan así me gustaría recordarles que cuando se nombra Adolfo Suárez como nuevo coche de gobierno en el verano del 77 la revista cuadernos para el diálogo recibió ese nombramiento con una portada en negro estábamos de funeral y un editorial titulado el apagón en que se refería a ese nombramiento como el error Suárez y propugnaba la ruptura como única vía para atraer la verdadera democracia y otros medios periodísticos entre ellos el país se pronunciaron en la misma línea de rechazo y desencanto posteriormente Adolfo Suárez sería una figura muy reivindicada por muchos de los que le denostaron en ese momento porque con su actuación fue un pilar fundamental en toda la transformación política de la transición Bien Lo que vienen a decir los desencantados con la transición es que los partidos políticos principales del momento sobre todo PSOE Unión de Centro Democrática y Partido Comunista suponen que habrían negociado entre ellos para asegurar sus posiciones de poder en el momento y el consenso al que llegaron para poder fin para poder llegar a tales fines fue una contribución más al proceso de desencanto de la sociedad más crítica ya que habrían legitimado con sus pactos la presencia y continuidad del régimen Y según esa interpretación las negociaciones que alumbraron la constitución no fueron sino un instrumento de legitimización del régimen anterior que introdujo en aquellos suficientes elementos ambiguos como para impedir el desarrollo de una democracia plena Bueno Hay gente que efectivamente lo ve así y lo piensa así sobre todo gente joven Habréis oído manifestaciones de ese tipo pues sobre todo a gente de los movimientos de oposición como son Podemos como son los movimientos independentistas etcétera Ahí se mezclan muchas cosas que espero que José Vicente se vean nos ilustre mucho más profundamente el día que le toque hablar de todo Yo para terminar solo diría que los que así piensan se olvidan de un hecho fundamental en todo el proceso de negociación política de la transición y es que todas las fuerzas políticas que negociaron la constitución del 78 tenía muy presente el riesgo que suponía una nueva confrontación civil si se repetían las posturas de la España del 36 y todas esas fuerzas políticas que negociaron la constitución tenían muy claro que en ningún modo una guerra civil una nueva guerra civil sería la solución a sus diferencias políticas negociar era la única vía renunciando cada partido a una parte de sus idearios óptimos y de esa negociación imprescindible e inevitable nació la constitución española de 1978 no fue lo mejor para ninguno de esos partidos o de esas posiciones políticas pero esa fórmula nos ha llevado hasta ahora a 45 años de convivencia pacífica y sin guerras algo inédito en la historia de España sigue habiendo residuos de las llamadas dos España pero a día de hoy las fracturas y las desigualdades vienen siendo propiciadas más por el fenómeno de la globalización financiera y un avance tecnológico imparable en el que vamos siendo perdedores que por la denostada constitución del 78 es decir yo creo que gran parte de los problemas sociales políticos y económicos sobre todo sociales y económicos que tenemos en estos momentos no derivan de las deficiencias o los fallos de la constitución del 78 y no derivan de que somos una sociedad muy torpe muy poco proactiva que no hemos sabido situarnos al nivel que nos correspondería en un mundo globalizado y muy tecnificado vamos muy retrasados en todos estos aspectos y nos queda mucho camino por recorrer bueno y como ya en la ponencia escrita he desarrollado mucho más estos temas no quiero robar más tiempo a esta exposición sino que espero que ahora todos vosotros que muchos de ellos muchos muchos de vosotros habéis vivido esas mismas épocas y algunos habréis leído cosas sobre ese sobre los años de la transición pues no solamente hagáis preguntas sino que expongáis vuestra posición creo que es momento de que cada uno de vosotros tenga un paso adelante y diga lo que lo que le parece todo esto como lo vivió y como y como lo ven muchas gracias y adelante con vuestras preguntas bueno pues Vicente muchas gracias por tu exposición la verdad es que ha sido también un privilegio porque de alguna forma nos has retrotraído por lo menos algunos a otro momento que fue el descubrimiento de una prensa distinta de una cultura distinta recordabas temas como el cine o los cineclubs o las películas de arte y ensayo las nuevas estás recordando también nombres hoy en día es curioso porque hace unos años abrías los periódicos o buscabas las revistas para ver las crónicas de no sé de Umbral o de Montalbán o de no sé entonces un poco el cambio también de momento y lo que supuso en esa época la aparición de figuras importantes en el pensamiento en la cultura la aparición de una prensa abierta democrática y demás y el contraste en algunas cosas con la situación actual has introducido temas también relacionados con la educación y el valor en el formato del cambio cultural de la educación has introducido cambios también sobre reflexiones sobre el proceso del cambio o lo que tú llamas en algún momento o alguien llama el proceso del desencanto con el régimen democrático es decir lo aburrido del régimen democrático y vamos a cambiarlo a ver si esto es un tema tan fácil la pérdida a veces de posiciones o de pensamiento anacrónico las cosas se hicieron mal y ahora se pueden hacer bien por decreto ley pero bueno en cualquier caso has dejado abierto un montón de temas para un interesante importante debate con lo cual sin más pues como sabéis las reglas de juego ya bueno el hoy ya como siempre un adelantado en cuanto se ha incorporado esto ya rápidamente ha levantado la mano con lo cual Eloy muy buenas tardes un apunte muy cortito y muy simple con lo que ha explicado Vicente que por supuesto tengo que darle las gracias porque la exposición ha sido brillante y nos ha tocado como dice Alejandro a todos un poquito la fibra porque nos ha traído al futuro al presente cosas que hemos vivido directamente es sobre el tema de la educación yo quería simplemente expresar que pienso que mientras a partir del año 73 el triunfo del neoliberalismo hay una corriente muy fuerte en el que dice que las reglas del mercado son las que mandan y entienden que hay determinados asuntos como algunos pensamos que la educación la sanidad la dependencia o demás cosas no jamás pueden obedecer a las reglas del mercado hay otros que por supuesto han estado imponiendo su criterio que es que todo es una oportunidad de negocio entonces sería para mí una sorpresa muy grande que hubiéramos llegado a un consenso en el tema de educación cuando alguien piensa que la educación es una oportunidad de negocio y que todo debe de privatizarse y cuanto más desaparezca la función del Estado es mucho mejor para el bien común los que pensamos que para que realmente haya una oportunidad de igualdad de oportunidades perdón en temas como la sanidad como la educación no jamás debe de obedecer a reglas de mercado entonces para mí sería una sorpresa grandísima que hoy mismo hubiéramos llegado a un consenso en el tema de educación hubiera sido deseable pero para mí hubiéramos hecho otra vez cesión de lo que pensamos que es innegociable y se hubiera llegado a un acuerdo cediendo lo que pensamos algunos que debe ser innegociable que es la educación debe ser una oportunidad para igualdad de oportunidades y lo que se ha hecho es lo que se podía hacer es decir aprovechar que tenemos por lo menos en un número una mayoría en un gobierno de coalición e intentar aponerlo no es lo deseable para mí no es lo deseable pero es lo que se ha podido hacer una vez más y lo siento en mi opinión muchas gracias oye Vicente si te parece que abren dos o tres más y luego ya contestas tú para no ir estableciendo debates individuales ¿vale? José Vi cuando tú quieras José Vicente y un saludo a Ana aquí es que no he encontrado lo del micrófono bueno me ha encantado la presentación de Vicente estoy al 98% de acuerdo con él y al 100% cuando se refiere a lo que ha dicho sobre el régimen del 78 difícilmente puedo yo decir nada y sobre todo decir nada mejor que tú de lo que has de lo que has dicho solo dos dos apuntes uno el que efectivamente una parte del de que la cultura tuviera un cierto desapego desapego como lo queramos llamar una vez comenzada la transición yo creo que es culpa de los partidos políticos que hicieron un esfuerzo denodado por ocupar políticamente también las instituciones culturales y entonces bueno pues eso hizo que la gente que estaba allí por razón exclusivamente cultural cada cual pensando lo que quisiera pero pero sin una afiliación concreta pues se se retrayera y viniera el desencanto yo creo que el mejor ejemplo es la pelea que se dio por ocupar absolutamente todos los puestos en la directiva del Ateneo y de algunos otros sitios culturales similares yo creo que has dicho una cosa o te he entendido yo eso y es que cuadernos y los tácitos eran lo mismo no eran lo mismo cuadernos eran democrata cristiano Ruiz Jiménez allí había gente bastante plural pero los tácitos que si eran democristianos globalmente escribían en el ya no escribían en cuadernos algunos sí pero como colectivo yo creo que escribían en el ya que era su periódico de la época y por terminar un apunte estoy tan de acuerdo con lo que tú has dicho sobre la importancia de los movimientos universitarios en aquellos años que es cuando el ministro de educación de la época que no sé si era Vial Palací o quien era en ese momento solicita auxilio al ejército y es cuando se crea el CECED o sea el CECED que luego fue el CECED que luego fue cada vez el CNI se crea y lo han contado ellos en sus memorias a petición del ministro de educación para introducirse en la universidad básicamente Madrid y Barcelona y conocer puesto que la policía no conocía pero actuaba y ellos lo que buscan es no actuar pero en cambio conocer de verdad y a partir de ese movimiento es cuando se crea un servicio secreto realmente formal nada más y gracias Muchas gracias José Vicente José Aceituno y Luis Pintor y luego ya Vicente pasas a comentar si quieres José Aceituno quería añadir a lo que habéis comentado bueno en el aspecto cultural la transición se dejó algo en el camino y que ya se perdió para siempre ¿no? y que fue esa época brillante de la cultura española lo que se llamó la edad de plata de la cultura española y el pensamiento filosófico que brilló con luz propia y muy importante en los años 20 y 30 en España y que fue una referencia para Europa todo ese mundo cultural todos esos personajes de la literatura de la filosofía de las ciencias tuvieron que ir al exilio bien la transición no lo recuperó no lo recuperó sí fueron volviendo poco a poco un personaje del exilio pero sobre todo cuando llegó ya el PSOE al poder que hubiese tenido la oportunidad de recuperar esa cultura autóctona tan importante se prefirió ya seguir unos modelos más europeístas de los vientos que venían de Europa y olvidarse de esa cultura española tan importante que existió hoy día todavía por ejemplo no se habla casi nada de María Zambrano bueno en la Universidad Popular sé que le hemos dedicado una conferencia pero te metes en la Wikipedia y tal de plata y es que ni se nombra es decir perdimos una parte importante de nuestra cultura cuando terminó la transición esa era un añadido a lo que se ha dicho muchas gracias José y Luis Pintor por acabar esta primera ronda Luis cuando quieras sí gracias yo quiero tomar partido en el debate permanente sobre el consenso sobre las cesiones sobre el desencanto por supuesto que en la transición los agentes políticos sociales económicos actuaron por miedo como no había miedo a reproducir la historia de las dos Españas pero es que yo creo que todavía no entendemos lo que es el consenso el consenso es transacción es cesión creo que Lloyd ha dicho son cuestiones innegociables en una sociedad del siglo XXI poquitas cosas son innegociables si acaso la democracia y con matices entonces el criticar el condenar el consenso porque no responde a nuestros objetivos últimos porque no conseguimos el 95% o el 100% de nuestras metas me parece un planteamiento frentista que por cierto se está reproduciendo ahora cuando celebramos o celebran alguien que una ley fundamental se haya aprobado por el 51% de la población o cuando los independentistas celebran que sus posiciones son apoyadas por el 50,02% de los diputados me parece que estamos no hemos aprendido nada de la historia y yo creo que si hay una lección de la transición es que cualquier acuerdo es mejor que una buena guerra Gracias Luis Vicente Bueno, bueno Todo tuyo y te acabo de dejar Luis Pintor un emboló de tremendo o sea que tú mismo venga No, no, no nada de embolado yo creo que este es el interés que tiene un seminario participativo el que la gente exponga y contraste opiniones ¿no? Empezando por orden de intervinientes a Eloy en parte ya le ha contestado Luis Pintor y yo le iba a responder en la misma línea ¿no? Cuando habla de la educación de la nueva ley de educación la LOMLOE y utilizas expresiones como límites innegociables etcétera pues a mí me preocupa porque efectivamente la conciliación y la concertación exige no poner límites no poner barreras estar dispuesto a escoger al otro ¿no? Que no dudo de que la LOMLOE es un avance respecto de la ley o EPPER porque va a eliminar cosas muy negativas de esa ley que iba sobre todo orientada como tú decías Eloy a propiciar sobre todo una enseñanza tecnificada utilitaria y olvidándose del sustrato de cultura profunda que debe tener cualquier educación eso es así pero creo que es un error el que cada fuerza política cuando se considera preponderante y tiene fuerza política para imponer su opinión la imponga sin tener en cuenta que enfrente tiene unos señores que piensan en muchas cosas todo lo contrario a mí que la LOMLOE se apruebe por 176 votos es decir uno más de los necesarios para que pase el filtro del Congreso pues me parece lamentable porque eso quiere decir que esa ley está condenada a su desaparición al primer descuido que tengan la primera vez que el PP logre la victoria y forme gobierno de nuevo volvemos otra vez a lo mismo con lo cual pues es un tema que no acabamos de cerrar nunca y en ese sentido es en el que yo he lamentado que se estén sucediendo las leyes de educación una detrás de otra y que jamás hayamos conseguido llegar a un consenso ya bueno por otra parte también añadiría que esta LOMLOE se saca adelante mediante negociaciones que tienen unas connotaciones muy preocupantes el hecho de que se declare que el castellano ya no tiene por qué ser lengua vehicular de la cultura española o de la educación española pues efectivamente los catalanes podrán decir llevamos muchos años ya en que el castellano en la educación catalana no es preponderante y no pasa nada no sé si pero es preocupante porque son armas son elementos en pro de un independentismo que nos va a llevar a medio o largo plazo a un final muy malo porque en el fondo lo que esconden esos independentismos es una carencia de ideas una falta de de arrojo para abordar los problemas reales de nuestra sociedad y creen que con la independencia se les va a solucionar todo eso es tener una visión absolutamente miope y cortoclacista que no conduce a nada respecto a José Vicente yo te agradezco mucho los los comentarios que me has hecho sobre mi exposición y y me alegro de que hayas introducido un elemento que yo lo he pasado muy rápido que es desde la participación ciudadana en ese momento de desencanto de la sociedad una vez conseguida ya la constitución pues efectivamente lo que ocurre es que los partidos políticos consiguen que gran parte de ese movimiento cultural desaparezca porque las instituciones muchas veces eran simplemente asociaciones de vecinos o otras asociaciones ciudadanas todo ese tipo de movimiento social que sustentó la transición va a desaparecer o va a tener una importancia ya secundaria a partir de ese momento porque los partidos políticos más los sindicatos se hacen con el poder de todos esos elementos y arrinconan al movimiento ciudadano con voz propia bueno y paso a Pepe Pepe la edad de plata de la cultura española se olvidó sí sí pero lo voy a decir un pero hay que decir que la cultura democrática que nace después de o por oposición al franquismo recupera las voces de esa edad de plata de la cultura es el momento en el que los grandes poetas no sólo García Lorca que es el que siempre se cita sino otros muchos como León Felipe y Celaya etcétera es el momento en que se recuperan hasta entonces era prácticamente clandestino hacerse con las obras de todos estos autores y a partir de ese momento por lo menos se permite la circulación de esas obras y se dan a conocer que no tengan un papel principal y preponderante hombre hay que tener en cuenta que estás hablando de la cultura de los años 20 y estamos hablando ya de los años 75 y 80 han pasado 55 años el mundo ha pasado por una segunda guerra mundial que cambia totalmente el paisaje europeo y no sólo europeo entonces era difícil que en esas circunstancias y con esos cambios pudiesen volver a tener un protagonismo de primera línea aparte de que la mayoría de esos protagonistas muchos habían muerto ya y otros estaban ya para para el de huase por decirlo de manera cruda ¿no? o sea que yo coincido contigo en que hay una riqueza cultural que no se ha aprovechado al máximo pero no diría que tuvieron que se olvidaron completamente de ellos que en algunas expresiones como la Wikipedia figuras muy relevantes como María Zambrano no tengan el relieve que merecen pues en parte es culpa nuestra porque a María Zambrano igual que otros muchos personajes de esa cultura si no aparece es porque no la reivindicamos suficientemente la Wikipedia no está cerrada a que tú puedas proponer nuevos contenidos y puedas aportar nuevos elementos en ese sentido yo creo que somos la sociedad española la culpable de ese olvido ¿no? ahí tendemos casi siempre a echar la culpa a los demás la culpa de nuestros males de la sociedad es de los políticos la culpa de lo que pasa con el COVID es de los políticos la culpa de que la economía vaya tan mal es de los políticos bueno en realidad la culpa de todo eso somos todos porque la sociedad es la que debe generar personas más capaces personas más conscientes etcétera eso es lo que no hacemos en parte es lo que pretendemos hacer en la universidad popular crear conciencia es decir aportar elementos críticos no quedarnos con las soluciones fáciles de primera mano sino entrar un poco más a fondo en todo y luego pues a Luis Pintor chico yo no no sé qué contestarte porque estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho respecto de que no hay que poner límites no negociables etcétera etcétera ¿no? en fin los agradezco mucho las cuatro intervenciones pero espero que haya unas cuantas más a ver si os animáis y y suscitáis más cuestiones solo una cosa si me permites Alejandro que lo que no he dicho es que estoy absolutamente de acuerdo con tu análisis no solo sobre el consenso y sobre la transición sino sobre la evolución de la sociedad española desde los años 60 estoy absolutamente de acuerdo creo que era evidente en mi exposición en mi intervención pero lo reitero yo hay una cuestión si no si no os animáis a preguntar pues yo puedo añadir más elementos hay una cuestión que tengo incluida en mi exposición escrita y que no he citado aquí y ha sido un olvido porque tenía intención de citarla y es el tema dos cuestiones importantes uno estoy hablando del periodo de la cultura democrática en el periodo de la pretransición los años 60 hasta el 75 que es cuando se genera todo esto hay dos elementos muy importantes y muy significativos de cómo se desarrolla la cultura en esa época que son los colegios mayores y las universidades laborales no las universidades populares las universidades laborales los colegios mayores en su mayor parte estaban en manos del régimen franquista muchos de ellos regentados por falangistas o viejos falangistas etc y por instituciones religiosas a pesar de que esas instituciones como digo tenían detrás esos elementos ese cañamazo los colegios mayores fueron un elemento fundamental en toda esa movida universitaria es decir el caldo de cultivo de ideas de de promoción estaba en gran parte en los colegios mayores que el régimen pues en cierto modo los los toleraba porque consideraba que eran movimientos circunscritos a un ámbito muy reducido pero de ahí salieron muchos líderes que se batieron el cobre en la universidad y luego en en los movimientos políticos y otro tema ese absolutamente ignorado por nuestra sociedad es el de las universidades laborales pero ¿qué pintan las universidades laborales aquí? ¿a qué vienen? bueno pues porque las universidades laborales fueron digamos la institución más genuina desde el punto de vista cultural y educativo del franquismo es decir la irrupción del franquismo en la cultura española y sobre todo en la educación tiene como representación máxima de las universidades laborales que pretendían ser una institución que diese a a los obreros a los hijos de los obreros la capacidad o la posibilidad de tener una buena educación aunque tenían una tendencia o una vertiente también muy utilitaria porque eran las especialidades técnicas las de en parte de ingenieriles y en parte de formación profesional las que ahí se ofrecían mayoritariamente las universidades laborales estaban regentadas por el frente de juventudes es decir todas ellas funcionaban en régimen de internau a pesar de que en las universidades laborales había alumnos hasta de 23 años no creáis que eran solo jovencitos o adolescentes pero eran hasta 23 años y esos internados estaban regentados como digo por el frente de juventudes con lo cual os podéis imaginar cuál era la ideología y el grado de cultivo que existía en su interior pues a pesar de eso en los años en mitad de los años 60 en las universidades laborales se produce un movimiento de oposición al franquismo muy importante diréis bueno pero ¿y cómo? pues se produjo fundamentalmente porque figuras del régimen propiciaron el cambio de los internados de los frentes de juventudes por personas laicas bueno digamos por gente que no pertenecía al frente de juventudes que tenía unas ideas más abiertas y liberales y que dentro de los límites de lo que era el régimen en aquel momento pues introducían en estas universidades laborales una ideología totalmente diferente ahí jugaron también un papel importante los jesuitas porque se les adjudicó a partir de esos años 60 la educación religiosa o la formación religiosa en muchas universidades laborales y ahí dentro de ese movimiento jesuita pues había muchos sacerdotes muchos de ellos salieron después del sacerdocio pero que estaban perfectamente conectados con una nueva manera de ver el catolicismo que derivaba del concilio vaticano ese es un aspecto no quiero decir con eso que las universidades laborales aportasen elementos importantes a la cultura de esa época y a los movimientos políticos no no lo que quiero decir que hasta tal punto el franquismo estaba siendo contestado en la sociedad española que hasta en la institución más penuinamente franquista como eran las universidades laborales tuvieron un cambio y una intromisión más preguntas bueno si no hay nadie más yo había levantado la mano también para respetar el procedimiento bueno Gabriel por favor Gabriel Martín Gabriel tienes que conectar el micrófono no se te oye perdón ahora ahora en primer lugar felicitar a Vicente por la brillante exposición que ha hecho y no me ha parecido oír nada referente al papel que jugaron los sindicatos comisiones obreras UGT la CNT así como las propias asociaciones asociaciones de los empresarios en la transición no sé si nos puede explicar algo al respecto a ver yo no me he metido en ese campo porque no es el de la cultura quiero decir que estoy totalmente de acuerdo contigo en que los sindicatos y movimientos alrededor de los sindicatos jugaron un papel importantísimo digamos que hay desde mi punto de vista los dos elementos principales que aúpan que aúpan el movimiento político son los movimientos sociales y los movimientos culturales es decir se genera en la pretransición unos movimientos sociales muy potentes muy importantes entre los cuales digamos que el sindicato promocionó una nueva cultura obrera que dio lugar a que eso se difundiese no solamente en los ámbitos de trabajo sino también en los barrios etcétera y eso junto con la cultura sí fue un elemento fundamental en que apoyaron luego los movimientos políticos pero en fin no he entrado en eso porque digo que hay que respetar lo que habla cada cual ¿no? Me acuerdo gracias Muy bien si no os importa Fernando y José Luis quitáis los micrófonos mientras que no habléis porque a veces se sale algún sonido de los vuestros yo había pedido la palabra Vicente nuevamente gracias porque repito que tu presentación pues nos ha retrotraído algunas cosas que a veces también se nos va olvidando porque van pasando hablamos ya de 40 años por tanto no es una fecha demasiado cercana pero algunos comentarios sobre cosas de las que han salido ¿no? Por un lado sí hay un tema importante que quizás no sale de forma directa pero va saliendo de forma indirecta en el fondo sí seguimos dando la razón a que parte de las consecuencias de la transición buena, mala o regular desde mi punto de vista buena pero buena, mala o regular hay cosas que siguen sin estar cerradas a fecha de hoy porque siguen saliendo como reproche por un lado o por otro con lo cual sí damos la razón en parte a los que hablan a veces o mencionan la relación directa de la situación actual con el proceso de la transición la parte o menos brillante o menos cerrada o demás dos el papel de la iglesia también en el tema cultural ¿por qué? porque tú ahora acabas de hablar y también con un conocimiento muy directo y muy personal del papel de las universidades laborales pero quizás sería bueno que comentaras que universidades laborales hubo seis u ocho pero hubo por ejemplo veinte mil clubs de parroquias que jugaron un papel importante en los temas culturales asociaciones de origen religioso las famosas acciones católicas hermandades de trabajo y demás que también jugaron un papel en lo cultural como impulsores desde revistas hasta movimientos culturales a un margen de actividad en las que por ejemplo los que empezábamos en temas no políticos sino sociales nos habíamos recogidos desde en mi caso concreto los escados y movimientos juveniles a otro tipo de movimientos culturales el papel importante asumiendo además buena parte de la gente que en ese momento participaba en temas de iglesia que era un proceso autodestructivo porque en muchos casos llevó a un rol mucho menos potente en la sociedad luego un tema que ha mencionado Luis pero que a mí me gustaría también señalar el consenso casi nunca es fruto de un proceso racional tiene mucho que ver con algo que el otro ya mencionó Pepe San Roma que es el miedo hay consenso porque hay miedo por tanto Luis hay un papel positivo del consenso pero hay otro papel que es oye si nos despistamos hay un golpe de estado o vienen los militares o vienen las dos España con lo cual ojo al parche porque el consenso normalmente no suele ser fruto necesariamente de un proceso muy positivo sino que tiene elementos también de miedo que también son buenos para la negociación la realidad genera todo tipo de cosas pero también miedo hoy no tenemos consenso porque quizás tenemos menos miedo del que debíamos tener que sería otra reflexión entonces yo creo que lo cultural en aquel momento sin embargo el miedo era un proceso que se iba rompiendo tú has hablado antes de las revistas y los periódicos yo estaba recordando porque el otro día en el archivo leía un informe de otra historia por ejemplo los cierres de revistas y de periódicos que supería que colectivos muy vulnerables de repente se encontraban con multas multimillonarias en la época cierres de revistas que eran procesos de has hablado de triunfo cuadernos para el diálogo por favor no sé multitud de revistas pequeñas y medianas que de repente les caía una multa en aquel momento no sé de medio millón de pesetas que era inviable con lo cual hubo un esfuerzo por romper también ese miedo e ir ampliando el ámbito de lo cultural respecto a eso Vicente dos cosas por un lado una tradición por desgracia muy española que es el servilismo en todo incluyendo la cultura cómo hemos conseguido en los años de la transición una prensa valiente y tal y en este momento vemos una prensa profundamente domesticada muy relacionada con el poder económico ¿por qué? porque claro no hay un periódico económico en el país que funcione porque todos dependen de las publicidades de ciertos críticos pero es que en la prensa en general hoy en día estamos hablando de la limitación o cuando surge algún órgano les acusamos de sectarios y no nos damos cuenta que el 90% de los órganos digitales y en papel dependen profundamente ya no de la publicidad sino de la financiación directa o indirecta de ciertos sector financiero sector energético con lo cual claro es muy discutible su libertad de acción y la libertad de expresión es un tema que podemos manejar pero que culturalmente si hay un cambio en la transición yo creo que si se vivió de otra forma sin idealizar un proceso en que mucha gente se lanzaba a pulmón y asumiendo luego un riesgo personal político y económico también y luego respecto al movimiento ciudadano el otro día San Roma decía una cosa que para mí me ha hecho también pensar en el movimiento ciudadano lo que llamamos movimientos ciudadanos asociaciones de vecinos entidades culturales juveniles en el fondo muchos de los que estaban o estábamos en su momento pensábamos que los partidos políticos o las organizaciones políticas recogían nuestra posición con lo cual en el fondo no había un enfrentamiento porque eso suponía pensar que en el fondo especialmente los partidos de oposición democrática representaban nuestros propios intereses y eso quizás hizo lugar o dio lugar a una dejación de funciones que hizo que todo el mundo confundiera comisiones es el PC las asociaciones del vecino son el PC organismos de extranjera cuando no era tan cierto pero sin embargo es verdad que mucha gente dentro por disciplina por convicción pensó que le representaban y luego por último en el tema de educación que planteabas yo creo que antes Vicente decía una cosa yo personalmente lo he pensado muchas veces lo que pasa es que es muy difícil decir en voz alta en el fondo muchas de estas cosas pasan porque la sociedad sigue teniendo o seguimos teniendo un retraso importante que tengas que dedicar un porcentaje del tiempo de la valoración de la ley de educación al papel de la religión en el currículum educativo es como si mañana metiéramos que el yoga es un elemento fundamental para la evaluación educativa con lo cual vivimos en un país que en algunas cosas estamos con algún tiempo de retraso porque sigue habiendo debates relacionados no con el tema de verdad de la educación sino con temas ideológicos que siguen teniendo un peso importante en la educación el hoy lo comentaba antes pero yo creo que no es tanto el negocio sino el poder ideológico o sea nos parece muy bien que hablemos de que lo bueno a lo malo que es la ley celar a mí no me gusta una ley de educación minoritaria pero cuando hablamos de todos los procesos relacionados con la ley de educación casi todos sí que se han tenido una relación directa con la educación religiosa no la concertada la educación religiosa hay en la concertada muchos elementos grupos laicos y demás con lo cual hay otra gente pero sin embargo el peso eso y yo creo que no es el tema del negocio es el tema del peso ideológico entonces claro que estés discutiendo en el siglo XXI si la religión a mí la educación religiosa o la cultura religiosa me parece fundamental pero la religión como tal que sea un elemento educativo significa que estamos aún en otra época en otro momento yo creo que es un tema definitivo que impide en muchas ocasiones con razón no sé y ya me da lo mismo el tema del consenso con lo cual yo creo que hay cosas en las que efectivamente la sociedad sigue estando a veces en unas etapas en las que es muy complicado ese consenso porque nos debatimos no en temas que podamos llegar a un acuerdo razonable sino en temas ideológicos donde es mucho más complicado llegar a ese consenso a pesar de que me parece inexcusable inaprazable muchas gracias Gabriel también había pedido nuevamente la palabra Gabriel ha desaparecido bueno mientras aparece Gabriel contesto algunas de las cosas que has dicho no a todas porque la verdad es que muchas de las que has expuesto no eran preguntas eran opiniones propias que yo te agradezco y que con las que estoy mayormente de acuerdo dos cosas en primer lugar has hecho referencia a aspectos de la transición española que quedaron pendientes y que vuelven a emerger ahora pues efectivamente eso es así eso es así no podemos considerar que la transición fue un barco totalmente cerrado y perfecto sino que hay ahí cosas que quedaron por resolver pero que muchas de ellas también han cambiado en el contexto de la sociedad porque no es en absoluto equiparable la sociedad del 2021 con la sociedad del 78 que cuando se negoció y se cerró la constitución se ha hablado muchas veces de que la constitución necesitaría una revisión actualizada y eso es verdad pero volvemos al tema de la conciliación y la negociación si somos incapaces de negociar una ley de educación por mayoría cualificada por lo menos de dos tercios o de tres quintos o tal pues efectivamente nadie se va a atrever a abrir la constitución para cambiar aspectos esenciales si no hay un consenso que garantice que por lo menos tres quintos del parlamento esté de acuerdo y hoy por hoy además con la fuerza que han adquirido determinados movimientos independentistas y con la ley electoral que tenemos que propicia o que le da mucho más peso a sectores de la sociedad que no son preponderantes pues todo eso estaría digamos abocado al fracaso es decir que yo estoy recordando ahora cuando hablas de cuestiones pendientes de la transición un libro reciente que hablando de la transición y de nuestra sociedad actual hacía una clasificación de la sociedad española actual y situaba a nuestra generación la que estamos más arriba de los 57 60 años como la generación tapón en el sentido de que somos la generación que si peleó y consiguió un estado de bienestar pero ahora somos los que estamos usufructuando esos beneficios mayoritariamente somos los que defendemos con uñas y dientes unas pensiones que hemos conseguido y somos los que tenemos por parte de la sociedad un tratamiento pues voy a decir privilegiado aunque haya muchas personas que piensen que no que la gente mayor no somos para nada privilegiados yo creo que en nuestra sociedad española actual los mayores somos privilegiados luego este mismo autor hablaba de la generación X la que está entre los 39 y los 56 años que todavía han recibido parte del legado de bienestar que se generó con la transición pero ya con un horizonte negro la mayoría no piensan que vayan a poderse jubilar y tener recursos económicos para aguantar muy bien y luego ya si nos vamos a los millenials que están entre los 24 y los 38 años pues es que los pobres están totalmente maltratados sin salidas con trabajos temporales sin ningún derecho etc y yo creo que de ahí viene la protesta del régimen del 78 basándose en esos datos sociológicos cabría pensar que esos que están hoy en día maltratados pueden justamente pensar que efectivamente la constitución y el régimen de la transición es un régimen del 78 que a ellos no les ha llegado los beneficios aunque podríamos decirles con razón que me gustaría haberos visto en los años 60 en pleno francismo a ver qué tal los sentíais pero bueno digamos que es un apunte sobre lo que decías de los aspectos de la transición pendiente sí hay aspectos de la transición pendiente pero hoy nos ha venido encima problemas mucho más urgentes que no sé si se lo íbamos a ser capaces de abordar y resolver en los años próximos y el papel de la iglesia pues efectivamente la iglesia a la transición tuvo un papel importante no tanto la jerarquía eclesiástica sino una parte de los católicos demás hay un referente fundamental en todo eso que es el concilio vaticano segundo concilio vaticano segundo que se cierra de una manera abrupta que no puede desarrollarse a partir de la muerte de juan 23 pero que dejó puesto ya una serie de hitos dentro de la doctrina católica que dieron apertura a lo que hasta entonces había sido una visión totalmente uniforme y unilateral del dogma católico a partir de ahí y en España hubo muchos movimientos católicos de base como ya has citado Alejandro a la acción católica la acción católica de aquellos de aquella época en ese esfuerzo de modernización que venía del concilio vaticano segundo se abrieron lo que se llamaron los movimientos especializados que eran la jo la juventud obrera católica la JEC la juventud de estudiantes católicos la OAS hombres de obreros de acción católica etcétera esos movimientos aunque seguían teniendo una integración importante en el dogma cristiano y católico chupaban o chuparon mucho de las ideas nuevas del concilio vaticano segundo y de esos movimientos salieron muchos dirigentes de los futuros partidos políticos yo lo digo en la ponencia escrita pues que en realidad todo el grupo del PSOE andaluz deriva o viene de un movimiento católico de esa época alrededor de Sevilla y lo mismo podríamos decir pues el otro día José San Roma en su introducción nos decía muy claramente que él había militado en la ORT Organización Revolucionaria de Trabajadores y para quien no lo sepa la Organización Revolucionaria de Trabajadores deriva de las congregaciones marianas las congregaciones marianas de los jesuitas es decir que hay mucha ignorancia sobre muchas de estas cosas en la gente y se sorprenderían de saber todo eso en esos mismos años 60 pues un movimiento católico muy dogmático como era Paz Romana que estaba muy integrado con el Vaticano el presidente de Paz Romana era Joaquín Ruiz Jiménez y ahí estaban dentro de sus dirigentes importantes pues personas como Gregorio Peces Barba que luego jugó un papel importante en la constitución española y que efectivamente Alejandro la iglesia española ya digo no como jerarquía sino como militantes de base jugó un papel importante luego esos movimientos católicos de la acción católica en los años subsiguientes estamos hablando ya de los años 70 serían prácticamente barridos del mapa con la llegada de Guerra Campos el famoso obispo Guerra Campos que acabó en Cuenca pero que anteriormente había sido el conciliario y director general de la acción católica Guerra Campos se dedicó fundamentalmente a descabezar todos esos movimientos católicos especializados Alejandro tienes el micrófono cerrado si perdón tienes razón Vicente que digo no veo ninguna mano más aprovechar también para dar la bienvenida hoy somos 29 asistentes pero también están con nosotros Ana Celia los Antonios están con María y Pilar y luego Sofía tenía alguien al lado también no sé si a Laura o a Clarisa pero bueno el seminario va creciendo y además Vicente tenemos algún millennial escuchando o sea que a ver qué le dices no les des muchas pistas que luego los mismos se nos vuelven a mí me gustaría oír a Sofía Molins que la veo que parece que es la más joven entre todos nosotros está otro tal Camilo Molins también escuchando que tiene también 33 o sea que también está en esa temporada pues nada a ver decir algo qué os parece esta pandilla de gestorios que estamos aquí contando batallitas ¿no? yo no me atrevo no me atrevo a decir nada yo suelo decir que es muy interesante y que muchas gracias te sientes maltratada prefiero escuchar prefiero escuchar no me siento nada maltratada bueno yo nadie más se anima a decir algo yo también acabo de acabo de llegar me incorporo hace 15 minutos que he salido de trabajar así que he llegado a la última parte así que Camilo que te queremos ver es que estoy estoy en la calle aún vale vale me veo un poquito porque aquí está oscura la cosa pero bueno en la calle en Ámsterdam o sea que la cosa es un poco más oscura que aquí te veo poco pero te he visto un poquito encantada de verte igualmente igualmente un beso igual Vicente yo sí tengo un comentario si puede ser José de adelante a ver lo citas en tu en tu breve resumen de casi 20 páginas lo citas pero me gustaría escuchar tu opinión sobre algo que tuvo que tuvo una importancia per se y al mismo tiempo muy enlazada con la situación universitaria que fueron lo que entonces se llamaba los cantautores la canción la canción y en ese sentido quiero recordar bueno básicamente yo creo que nace en Barcelona fundamentalmente pero luego tiene una importante derivación otra vez hacia la Universidad de Madrid con un grupo Canción del Pueblo Elisa Serna Ignacio Fernández toca José Luis en fin bastante bastante gente que yo creo que tiene su pulmen en la famosa interpretación de Raymond en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid no, no, no fue en Filosofía fue en Económicas fue en la Facultad de Económicas que acababa de inaugurarse ese año eso es de nuevo eso es y que no me acuerdo bien quiénes eran los dos promotores si me acuerdo que uno de ellos por razares del destino era un estudiante compañero nuestro en la Escuela de Ingenieros Industriales lo cual era una derivación curiosa del ESDEU el Sindicato de Estudiantes que tenía sus pases fuertes evidentemente en Derecho en Económicas en Políticas y con alguna derivación en las escuelas de las Escuelas de la Universidad vamos a ver yo no he desarrollado más ese tema en la exposición porque como tú muy bien has dicho ya me salió un pequeño monstruo de casi 20 páginas pero me alegro de que hagas la pregunta porque me da pie a contar un par de cuestiones interesantes el movimiento de cantautores efectivamente desde el punto de vista popular tuvo una gran importancia yo en aquella época era casi más fácil tener acceso a las canciones de esos autores que ha determinado los libros y recordaréis todos que Serrat grabó su famoso disco de Antonio Machado con sus poemas importantes que luego amplió a a otros poetas todo eso empezó teniendo una fuerza muy grande en los años 64 65 en Cataluña con el Seche Jutges que era un movimiento de protesta antifranquista pero con una componente independentista ya muy acusada todos que estaban en catalán evidentemente y de ahí el único que no no fue el único pero prácticamente el único que sobrevivió y tuvo una carrera artística hasta nuestros días fue Raimón aunque Raimón no era catalán sino que era valenciano de Sátima pero se integró prácticamente en el movimiento catalán había otros como la mallorquina que ahora no recuerdo el nombre María del Marbonet María del Marbonet efectivamente María del Marbonet etcétera y luego efectivamente ese movimiento se traslado a Madrid lo que lo que ha citado del famoso recital de Raimón en la facultad económica en junio del 66 pues tiene una historia muy curiosa porque evidentemente estamos hablando del año 66 quedaban todavía nueve años para que muriese Franco y no era nada fácil montar un digamos un recital que se podía suponer por la personalidad de quien cantaba etcétera que iba a ser un recital de protesta ¿no? y se difundió si estuviésemos en los tiempos actuales se hubiese difundido por las redes sociales ¿no? hubiésemos mandado un whatsapp y ya está y todos todos ya concentrados a las 6 de la tarde en la facultad económica pero en aquella época el boca a boca funcionaba y efectivamente sin que nadie lo supiese porque no había cartel de publicidad no había nada pues nos encontramos muchos en la facultad económica aquí estaba apretado absolutamente no cabía el alfiler y Raimond con su guitarra y sin ningún acompañamiento más estuvo cantando sus canciones más reivindicativas empezando por Alben y todo lo demás hasta que se dio la voz de alarma de que la facultad económica se estaba totalmente rodeada por las fuerzas de la policía y empezamos a salir pues como conejos cada uno por donde podía de allí efectivamente hubo una caza mayor de muchos de los asistentes que acabaron en la dirección general de seguridad pero fue efectivamente un recital que hizo época y que mucha gente recuerda como anécdota diré también que yo coincidí con Serrat haciendo la mili en el campamento de Castilleco en Tarragona y además teníamos como capitán de nuestra compañía al capitán Busquets que pertenecía a la UMD a la Unión Militar Democrática lo cual pues supuso para para mí para todos los que estábamos allí que tuvimos unos campamentos de milicias pues mucho más agradables que los que tuvieron Gabriel tú creo que tenías también alguna pregunta actívate actívate el micrófono mientras tanto Eloy si quieres puedes preguntar decía que yo ya lo había hecho antes y probablemente se me ha olvidado bajar la mano ah pues bájala por favor si es tan amable Eloy adelante sí muy breve yo es que no pude estar en la el concierto que citáis de Raimond en la Facultad de Económica pero sin embargo no se me puede olvidar en la vida por muchos años que viva el que posteriormente se dio en la Ciudad Deportiva del Madrid donde salimos y estuvo a punto de intervenir la policía que estaba totalmente no por fuera sino incluso por dentro por las partes altas del auditorio y que sorpresivamente para mucha gente Felipe González se llevó un abucheo tremendo que no se esperaba cuando entró de manera triunfal en el recinto y aquel concierto de nuevo para mí fue muy importante y bueno lamento no haber estado en el primero pero sí que recuerdo el segundo nada más gracias muchas gracias Eloy si no hay nada más ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros espera un momento Vicente que alguien había empezado a hablar si es si puedo hacer un que recuerdo yo en aquellos conciertos José Luis identifícate es José Luis José Luis que en aquellos conciertos también se gritaba a favor de la autodeterminación de los pueblos de España sí 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 de esa época fue el eslogan habitual de libertad autonomía y no libertad autonomía y estatus de autonomía amnistía y estatus de autonomía efectivamente y en los en los recitales pues eso salía inevitablemente ese fue un eslogan inicialmente catalán pero que luego se transpuso al castellano y se utilizaba de manera amplia en toda España primer mitin de Pablo Castellanos en la autónoma gritando viva la unión de repúblicas socialistas ibéricas año 76 bueno pero ya ya había muerto Franco era otra historia sí sí pero digo hablando en nombre del PSOE de la unión de repúblicas socialistas ibéricas o sea que bueno ha llovido mucho desde entonces pero bueno bastante bueno no sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna cuestión algún comentario opinión yo creo que ha sido para mí muy gratificante compartir este rato con todos vosotros espero que no nos hayamos excedido en la narración de batallitas de personas mayores y os esperamos en las sesiones que todavía quedan pendientes de este seminario en las que Alejandro creo que el próximo día nos va a ilustrar sobre la transición económica y José Vicente Sebrián nos va a retrotraer al día de hoy en relación con la transición así que muchas gracias a todos José oye aquí la ventaja es que uno de moderador Vicente contigo no hace falta te moderas a ti mismo chaval que eres presentador ponente el moderador soy yo tío no me quites el sueldo perdón perdón bueno José Vic te acaba de caer un marrón porque ya has visto las confianzas que tiene depositada tu noviete Vicente Ausín por tanto ya puedes prepararte muy bien la ponencia por si acaso el próximo día en la próxima ponencia hablaremos de la parte económica de la transición y luego Vicente Sebrián hablará nuevamente de los aspectos reales de la transición y acabaremos con la ponencia de Álvaro Soto es catedrático de la autónoma y uno de los estudiosos académicos de la transición que sea un poco la última ponencia que hablará un poco también del aspecto global y luego un matiz que introducía en su presentación yo creo que interesante que tiene que ver con parte de lo que hemos hablado hoy que es lo que salió bien que es lo que no salió que es lo que pensamos que pudo corregirse durante la transición sin más pues como siempre daros las gracias a todos a los presentes oficiales a los extraoficiales y asistentes por vuestra amabilidad y vuestra paciencia animaros a seguir participando seguimos teniendo un volumen importante de asistencia hemos llegado hoy a las 30 oficiales y 4 clandestinos con lo cual yo creo que la cosa sigue muy bien sin más gracias muchas gracias Vicente por la interesante ponencia y sobre todo por el trabajo que has hecho enviando este resumen que nos ha servido a todos como orientación y nos vemos la próxima semana sin más un abrazo a todos y Vicente por favor apagas ahora lo de la grabación cuando puedas vale un abrazo a todos y con un abrazo a todos y con otro que nos ha servido